Debido a que en Campeche la radiación ultravioleta es alta, se han disparado los casos de cataratas, terigión o lo que comúnmente llamamos carnosidad, así como los casos de degeneración macular. Janet Álvarez Mena Brito, especialista en glaucoma, reconoció que hay personas jóvenes que por no protegerse contra los rayos ultravioleta ya sufren de carnosidad y otros males que a la larga pueden generar problemas mayores. Las enfermedades que se asocian a radiación solar o a radiación ultravioleta son la catarata, aceleran los procesos de catarata en el ojo, hay un mayor envejecimiento, también el terigión o comúnmente se conoce como carnosidad, hace que crezca la piel sobre la conjuntiva, sobre la córnea y también pues obviamente el área de mejor visión se llama mácula y acelera el envejecimiento del ojo en esa zona, entonces se produce algo que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Señaló que así como se protege el cuerpo con bloqueadores y protectores solares, un buen lente de sol evita estos problemas. Así como es muy importante usar un filtro o pantalla solar para cuidar la piel de los niños también y de los adultos por supuesto, es muy importante también usar un buen lente de sol, ¿por qué? Porque el lente de sol va a proteger el ojo y la radiación solar también está afectando la parte interna del ojo. Alertó que no es comprar por comprar, ya que adquirir lentes por el simple hecho de que lucen bien podría generar problemas oculares más graves, por lo que señaló que el lente de sol debe tener protección para 400 nanómetros. El lente de sol tiene que tener un filtro UV, lo más alto que existe actualmente son para radiación de 400 nanómetros y también hay algo que se llama polarizado en el lente y lo que hace el polarizado es impedir que pasen los rayos y que te generan deslumbramiento, eso, entonces estos lentes te permiten ver con claridad y aunque están obscurecidos no te baja la visión, porque hay unos lentes que solo son opacos o oscuros pero no tienen los filtros, entonces la radiación sigue pasando y lo que es brillo no va a continuar con ese tipo de lentes. Con imágenes de Manuel Luc e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias. Gracias. Gracias.